No hay mayor valor Porque la humildad Siempre lo he sabido demostrar Me miran contento y saliendo pa' adelante Muchos piensan que no me costó llegar Mucho tiempo anduve de chalán Limpié parabrisas sin parar Fueron mis inicios, orgulloso estoy de todo Porque gracias a eso pude progresar Desde abajo le he chingado, no me rajo Y nunca dejo de luchar Desde abajo me he ganado mi lugar Allí en Teloluapan es mi cuna A mis viejos los extraño sin cesar Hoy gracias a sus buenos consejos Les prometo que nada les faltará A Dios pido por mi madre Y siempre pido bendición para mi apa Por acá en Fontana relajado me la llevo Generando billetitos me gusta chambear Las mujeres bellas y un buen traguito me encantan Cuando hay tiempo nos jalamos a pistear Mis sanjuditas me cuida y me protege Y me arrodillo ante su altar Me mantiene a la raya de las envidias Porque nunca han de faltar Y el saludo va para los primos Robles Quintero Y Benítez Robles Y en especial para la familia García Cinco días andando en la misión Va a llegar a cruzar a la unión Un 15 de junio año 2019 Por Tijuana fue donde yo entré en acción Imagínate llegar acá Sin tener a nadie ni un lugar La paz es difícil pero siempre hay gente buena Y a Samuel García jamás puede olvidar Israel Rodríguez, Maní, Valenzuela y Antonio sin más En las malas han sabido demostrar Va a fregar un día me deportaron 14 de enero 2021 pasó La vereda me sé de memoria Más tarde en salir que en volver al millón Por Danielita Robles daría mi vida Y también porja de Nicol Por acá en Fontana relacado Me la llevo en la Family Point Me verán champear Las mujeres bellas y un buen traguito Me encantan con mi compa Israel Los calamos a pistear Mis anjuditas me cuidan y me protege Y me arrodillo ante su altar Me mantienen a la raya de las envidias Porque nunca han de faltar Datamente en realidad me van a cambiar Que nada deА maker Más tarde en seguir Me despediré Y me voy a cambiar Gracias.